Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón cual ninguna cual la tuna del limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna cual la tuna del limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna Debajo de un limonero el flor no se me olvida el te quiero amor Debajo de un limonero el flor no se me olvida el te quiero amor y aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata si dite el juguito el limón Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón Anoche mientras pasaba el destello pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión Anoche mientras pasaba el destello pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión y de anhelos Acidito es el sabor como néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo Acidito es el sabor como néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo Debajo de un limonero el flor no se me olvida el te quiero amor Debajo de un limonero el flor no se me olvida el te quiero amor Y aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración Y se le cae de la mata acidito el juguito el limón Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón